Bienvenidos todos a un nuevo informe del huracán Irma que aún mantiene los vientos de 185 millas por hora y no parece ceder Este sistema es muy poderoso, hace unas cuantas horas tocó tierra en las islas de Sotavento Siendo el primer huracán de categoría 5 en tocar tierra en dichas islas Como les mencioné anteriormente, Irma mantiene vientos sostenidos de 185 millas por hora con ráfagas llegando a los 225 millas por hora La presión central mínima es de 916 milibares y su movimiento es hacia el oeste-noroeste a 16 millas por hora Se localiza alrededor de 85 millas al oeste-noroeste de San Juan, Puerto Rico y a 315 millas al este-sureste del Gran Turk Island Este sistema como les mencioné antes es muy poderoso, no está debilitándose y lamentablemente es muy probable que toque tierra en las islas turcas y caicos Mientras tanto los avisos siguientes indican que hay una alerta de huracán para Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra La República Dominicana desde Cabo Engaño hasta la frontera norte con Haití Haití desde la frontera norte con la República Dominicana a Lemolse, San Nicolás Y Bahamas del sureste y las islas turcas y caicos incluyendo Bahamas Central Hay una vigilancia de huracán para Cuba desde la provincia de Matanzas hasta la provincia de Guantánamo Incluyendo también las Bahamas del noroeste También hay una alerta de tormenta tropical para la República Dominicana Desde el sur de Cabo Engaño hasta la frontera sur con Haití Haití desde el sur de Lemolse, San Nicolás hasta Puerto Príncipe Y las provincias de Cuba que abarcan Guantánamo, Holguín y Las Tunas Como pueden observar en el siguiente mapa la posible trayectoria que Irma podría tomar en las próximas horas y días Y podemos apreciar que estaría acercándose peligrosamente hacia Cuba Y afectando obviamente la española y tocando tierra directamente sobre las islas turcas y caicos y posiblemente las Bahamas Pero una vez que Irma se acerque a Cuba dará un giro súbito prácticamente hacia el norte Tocando tierra posiblemente en Florida, aunque también podría tocar tierra en las Carolinas El problema aquí es que no se sabe cuándo y en dónde hará ese giro hacia el norte Debido a que actualmente Irma está siendo empujada por una alta presión Pero una vez que se acerque a Cuba una corriente en chorro hará que Irma absorberá a Irma prácticamente Digamos lo empujará hacia el norte haciendo que toque tierra directamente sobre Florida o las Carolinas Sin embargo ya para estos 4 o 5 días el pronóstico cambiaría mucho Por lo tanto no se puede decir que sucederá realmente Y es por eso que los modelos están diciendo la incertidumbre que hay en este momento en los próximos 4 o 5 días Porque algunos incluso dicen que no tocará tierra en Florida Sino que permanecerá en la costa mientras se dirige hacia el norte hacia las Carolinas Sin tocar tierra en Florida Obviamente va a estar afectando al estado Y es por eso que la gente no debe de bajar la guardia No debe de dejar de echarle un ojo a este huracán tan intenso Porque tal como lo hizo Matthew Lo mismo puede suceder con Irma Que no toque tierra pero la destrucción lo causará Y realmente podría decirse que sería una catástrofe por lamentar Bien este ha sido todo el informe de esta noche del huracán Irma Sin embargo mañana voy a volver con un nuevo informe en la mañana En español y en inglés obviamente Así que manténganse al tanto de este huracán Sobre todo también vigírenlo muy de cerca Porque este sistema es muy poderoso Y cualquier cosa puede ocurrir Si no te has suscrito a Force 13 por favor hazlo Para recibir notificaciones de las siguientes actualizaciones Sobre la tormenta Irma Y también estaré dando informes sobre la tormenta Katia Que está en el Golfo de México Y que tocaría tierra en México precisamente en los próximos días También tenemos contactos en redes sociales Como Facebook y Twitter Y si quieres formar parte de nuestro equipo Simplemente mándanos un mensaje por Skype Como FULL13 o FWL13 Y la extensión 9094 en Discord Para tener la posibilidad de colaborar con nosotros Al igual que interactuar con gente Que tiene el interés en común sobre los huracanes Y así pues compartir ideas Por supuesto Este ha sido el informe de hoy Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!